Salían trozos de lumbre de un cuerno que cacareaba La verdad no se descubre que era lo que disputaba Ahora la tierra ya cubre El que a la muerte enfrentara Llegaron hasta un portón de Ñor y Silvanogracia Aquel hombre los miró Hablaron y al darle espalda su pistola danzacó Silvanogracia Silvanogracia Siete balazos tenía ya cuando caía al suelo Desecho por las esquilas de la cabeza Y el pecho nueve de marzo corría Del dos mil cuatro por cierto Se van rumbo a Guanajuato donde vendían sus trocas Hoy se están bien Prisciliano y el Pichi Y cuando se impactan de un choque que no miraron Herido el Pichi quedaba Del choque en el Encinal Tres muertos ahí quedaron Al Pichi a la capital en ambulancia llevaron Y al irnos a visitar A Silvanogracia A Silvanogracia lo atraparon San Fernando Tamaulipas San Fernando Tamaulipas ahora suenan las metrallas Ya no andan en autopista Moisés y Silvanogracia Ahora están pasando listas Allá por Santa Adelaida